En el siguiente video explicaré cómo colocar la página ganadora del experimento como principal. Damos clic en comportamiento y clic en experimentos. Ubicamos el experimento que estamos ejecutando y damos clic aquí donde dice detener experimento. Damos clic en detener experimento. Una vez que el experimento sea detenido, ingresamos en el panel de administración de su página web clic en ajustes y clic en lectura. Una vez que estamos en la página ajustes de lectura, aquí escogemos cuál es la página que va a estar como principal, como página inicial y en este ejemplo lo colocaré el blog personal y doy clic en guardar cambios. Así, cuando alguien digite en su navegador el dominio franklinmatango.com automáticamente cargará la página del blog la cual es la principal y fue la ganadora en el experimento.